Bueno, pues continuamos, seguimos en directo, son las 1 y 5 de la tarde y nosotros vamos a seguir contándole cosas aquí en este programa. Aunque ya estamos pendientes de que llegue el verano, ya está aquí esta estación a la vuelta de la esquina, estamos deseando, ya estamos pensando en playa. Le hemos contado muchos actos y actuaciones que han tenido lugar en estos meses atrás y se lo hemos hecho y lo hemos conocido aquí también en las mañanas contigo. Uno de esas actividades, de esas actuaciones, es la campaña que lleva a cabo la Orden de los Reyes Magos año tras año, aquí en nuestra ciudad. Una campaña que tiene un objetivo importantísimo, que ningún niño se quede sin juguete esa noche del 5 de enero. Pues bien, queremos conocer si fue objetivo cumplido el de esa campaña a través de su presidente, el presidente de la Orden de los Reyes Magos, Jesús Villegas. Muy buenas Jesús, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Jesús, preguntarte, ¿objetivo cumplido el de la campaña de este año? Sí, el objetivo ha sido cumplido, de verdad, esperábamos que la campaña estuviera un poquito complejada con otros años, pero al final hemos conseguido que gracias a los donativos y las colaboraciones que hemos tenido, se ha conseguido ese objetivo que, como tú muy bien has dicho, que ningún niño se quede así sin juguete. Porque ha sido una campaña difícil, una campaña complicada, hemos vivido y estamos viviendo unos momentos difíciles con esta pandemia y ha sido una campaña típica donde no han podido celebrarse ninguno de los actos que normalmente celebraba la Orden, porque evidentemente no nos podíamos juntar y no podíamos estar todo el mundo celebrando nada prácticamente, así que lo recaudado ha sido a través de lo que podíais vender y, como bien has dicho, de las donaciones. Sí, como tú muy bien has dicho, esas dos cosas son lo más importante que ha habido aquí, que han sido las donaciones y las colaboraciones que hemos tenido. A mí, si no te importa, me gustaría nombrar, para que no se me olvide ninguno, aquellos donativos que no han seguido, como son la CAISA, la Asociación de Vecinos de Vecinos de Conejos, luego ha habido dos jugadores de fútbol que han colaborado bastante, que han sido Nolito y Jurado, luego estaba también la Asociación de Abogados de la calle San Jorge, luego los Gasparines del año 2016, también ha habido otra empresa que es Mercatrisa, Barla Trascuesta, y la Administración de Lotería, porque a ella le hemos comprado 1.200 décimas loterías y, bueno, ellos han tenido el detalle de colaborar con nosotros, además de los bares, baladeros de tapas de bonanza, cafeterías de niños de oro de la avenida Quinto Centenario, Eduardo Pozo, los Alecho, y también la Joyería Cristal, que han colaborado en regalo, que gracias a ellos, a estos colaboradores, nos han reglado muchísimo regalo y gracias a la colaboración de ellos, como te he dicho, más lo donativo, y te digo más todavía, ha habido anónimos y también ha habido apadronizamiento de niños que de ellos hemos reclutado 1.500 seguidos. Yo creo que gracias a todo eso. Y, por último, quisiera saber que, como decimos, que San Lucas siempre es solidaria, en este momento se han portado como se merece una ciudad que ha sido y será solidaria en todos estos momentos tan complicados como lo estamos pasando. Y, por último, quería también señalar que el ayuntamiento ha colaborado especialmente su duración de fiesta y especialmente su alcalde, que se comprometió que en este momento tan complicado que nos dijo que iba a intentar por todos los medios que ningún niño se case y se junte. Y así ha ocurrido, que hemos intentado llevar a cabo esta campaña y, además, hemos tenido hasta superávit de esta campaña. Yo de aquí quiero agradecer a todos, a todos los Reyes Magos, Estrellas y Carteros que han colaborado, que han querido y han podido llevar a cabo esta campaña de Navidad que para nosotros ha sido muy complicada y muy difícil. Ha sido complicada, ha sido difícil, ha sido un día, ese 5 de enero, que todos pudimos vivir de forma diferente, de una forma especial. Estuvimos aquí en directo en Costa Noroeste Televisión para todos aquellos que no pudiesen salir a la calle y visitar en cada punto a esos Reyes Magos, porque la orden quería que los niños también viviesen esa tarde del 5 de enero, aunque no hubiese cabalgata, de forma especial y pudieran ver a los Reyes Magos de Oriente. Y estaban repartidos por todo Sanlúcar, ¿verdad? Sí, el ayuntamiento, la delegación de fiesta, colocó siete tronos por toda la ciudad y tuvimos una reunión para que la colaboración y la coordinación entre la delegación de fiesta y la orden de los Reyes Magos estuviese siempre muy beneficiosa. Yo estuve hablando con los Reyes Magos y, de verdad, ellos decían que eran diferentes a lo que había ocurrido cuando ellos salieron, pero especialmente fue emotivo, porque ese trato de tú a tú con los niños que llegaba aquí, que tú lo tenías a un par de metros y hablaban con ellos, le decían nombre y el apellido y qué había hecho, qué había pedido. Ellos se quedaban un poquito asombrados, asombrados del tú a tú de Reyes Magos, el embajador del Reyes Magos, y ellos, de verdad, ellos salieron muy contentos, muy contentos, muy emotivos, y yo espero y deseo que este acto de trono que puso el ayuntamiento, porque los tronos lo pusieron, el ayuntamiento, nosotros lo que hicimos fue colaborar en colocar a los Reyes Magos allí sea y sea posible en años venideros, porque para los niños fue muy bonito y para los Reyes fue muy emotivo. También fue una experiencia nueva para ellos, los que vivieron. Jesús, este año no se ha podido celebrar esa asamblea habitual de los socios de la orden por esto de la pandemia, sin embargo, sí habéis informado a cada uno de los socios de cómo han sido los números de esta campaña. Sí, nosotros le hemos mandado a cada socio toda más o menos la campaña, cómo ha sido en la parte de la tesorería, para que ellos vean cuáles han sido los gastos que hemos tenido y los beneficios. También quién nos ha dado los donativos, quién ha colaborado, quién no ha colaborado, y de verdad nosotros estamos en lo que queremos es dar las cosas muy claras y que ellos sean conscientes de cómo trabajamos nosotros que está Junta Directiva. Somos claros, somos abiertos y no tenemos nada que ocultar, sino además, como te he dicho anteriormente, hemos tenido un beneficio y estamos ahí y los vamos a unir a unir a ese bote que tenemos ahí, porque no sabemos lo que puede ocurrir para el año que viene, porque este año ha ocurrido así, para el año que viene puede ocurrir de otra manera. Yo espero que no, yo espero que podamos salir en esa cabalgata y si no, no pasa nada. Trabajaremos igual que este año o aún más para que ese objetivo que tiene esta orden, que es que ningún niño se quede ese juguete, se haga realidad. Porque yo sé que más o menos comienza por el mes de octubre, comienza la orden ya a ir preparando todo lo que viene siendo la campaña ahora mismo. No sé si ya tú como presidente le estás dando vueltas ya a esta próxima campaña. Sí, nosotros ya nos hemos reunido, la Junta ya hemos reunido, pensando un poquito qué actividades se pueden realizar. Pero claro, hasta que no pase el verano y, como se dice, el Gobierno diga más o menos que haya un 70 o 80% de vacunados, no podemos hacer actividades masivas y más o menos pensando no solamente en las actividades que podamos realizar, sino en esa actividad fundamental y espectacular como es la cabalgata de la Orden de los Reyes Magos. Creo que sí podemos realizar alguna actividad pequeña para recordar fondos para esa campaña, pero lo veo complicado, lo veo complicado también. Yo soy un poquito pesimista a la hora de que para el año que viene podamos llevar a cabo una cabalgata. Pero eso no es opción para que sigamos trabajando, llegamos pensando en qué actividades podamos realizar a partir de octubre hasta diciembre y que si se puede realizar las que hemos pensado bien. ¿Qué no? Pues haremos lo mismo que este año, intentar vender déjimos de lotería, imanes, pulseras, almanaques, lo que sea posible para al final conseguir el objetivo fundamental de la Orden que es que ningún niño se quede en ese momento. Pues Jesús, ha sido un año difícil, sobre todo como presidente de la Orden. Ha sido un año en el que te has tenido que enfrentar a toda esta pandemia, como todo el mundo, pero afortunadamente ha salido bien y se ha cumplido el objetivo. Así que enhorabuena. Bueno, gracias a todos vosotros. De verdad, quiero agradecer a Costas Noroeste por la labor y esa coordinación que siempre tenemos para llevar a cabo todas las actividades y llevarla a las casas para que aquella familia que no pueda asistir por una causa o por otra la tenga en sus casas para que ellos la puedan ver y disfrutarla. Pues sí, para eso estamos y así lo haremos siempre. Muchas gracias, Jesús. Gracias a todos vosotros. Hasta luego, hasta otro día.